Un aplauso para el padre Luz Un aplauso para el padre Un aplauso para el padre Luz Un aplauso para el padre Luz Un aplauso para el padre Luz Mariposas sin alas o no eres, una sombra perdida en el espacio, yo quisiera borrar toda la lectura, que la humilde belleza de mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.